En mi corazón hay historias de mi vida Y no pasa ni un día Que no esconda las heridas Poco a poco he intentado olvidarlo He tratado y no he logrado Pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces Enredándote en mi mente ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Querido diario No puedo dejar de confesarte cuánto me gusta Marcos Es el muchacho más guapo que he visto en mi vida Pero por nada del mundo la abuela puede saber que estoy enamorada de él Y ella tiene un carácter muy fuerte Y nunca me dejaría ser la novia de un peón del rancho Ay, Marcos ¿Bueno? Hola, Patricia Marcos Por favor, entiéndame, doña Úrsula Estoy en las manos de mis enemigos Enemigos que tú mismo te buscaste Únicamente usted me puede ayudar Vamos Por favor, dame ese préstamo que tanto necesito Yo le juro que le voy a... Ni un centavo Ni un centavo más voy a dar para pagar tus deudas de juego ¿Entendiste? Me siempre prometes que vas a dejar de jugar Y nunca cumples No sabes cómo me arrepiento de haber obligado a mi difunta hija Patricia A casarse con un guiñapo como tú Precisamente En nombre de su hija Patricia Yo se lo suplico No hay suplica que valga No te voy a dar un centavo Y lárgate Lárgate de aquí No te quiero ver No me imaginé que me ibas a llamar Es que me gusta oír tu voz a todas horas Mejor te voy a llamar del teléfono de la casa Es que el celular se me está quedando sin batería Está bien Es que mi suegra no me quiere dar el billete que necesito para cubrir mi deuda de juego Entiéndeme, Caimán La vieja no me quiere soltar ni un quinto Dame Dame por lo menos un par de semanas para pagarte Me importa muy poco que tu maldita suegra no tenga dinero para pagarme Esta vez no te voy a dar ni un día más de plazo O me pagas esta misma noche O mañana amaneces muerto ¿Cómo la ves? Caimán Caimán, por favor Yo siempre te he pagado Esta vez no voy a esperarte La policía está a punto de atraparme Ya saben que estoy contrabandeando No pienso quedarme en este país para pagar cárcel Me voy a largar a México y no voy a regresar jamás Por eso tienes que pagarme esta misma noche Si no quieres amanecer con la boca llena de moscas Y si no tienes dinero para pagarme Hay una manera de cubrir la deuda Bueno, cuál, dime, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer lo que tú me digas Entrégame a tu hija Patricia Dame a tu hija Y así queda cubierta nuestra deuda Bruno es un desgraciado, infeliz, maldacido Abuela, por favor, comprende No te atrevas a defenderlo Cuando obligué a tu madre a casarse con él Pensé que era lo mejor para mi hija Patricia Era un hombre trabajador con mucho dinero Pero el vicio del juego lo ha llevado a la perdición Es un guiñapo humano Amenazado de muerte por sus propios amigotes Ayúdalo, abuela Ayúdalo Si su vida está en peligro, ayúdalo otra vez Por favor, te lo ruego ¡No! Estoy harta No voy a pasar la vida cubriéndole las deudas de juego ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Se acabó! Algo me dice que va a ocurrir una gran desgracia ¡Marcos! 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 ¿Qué te pasa, mi reina? Me quedé esperando toda la tarde Y tú me estabas llorando muy nerviosa Tienes que ayudarme, Marcos Me tengo que escapar del rancho ¿Escáparte de la hacienda de tu abuela? ¿Por qué? Porque mi papá me va a vender Y quiere pagar una deuda del juego Patricia Patricia, hija ¡Patricia! Ayúdame, Marcos Ayúdame Por favor, no dejes que mi papá me venda ¡No dejes, por favor! No voy a dejar que te pase nada malo Nos vamos a ir ya mismo Nos escondemos en otro estado Y nadie podrá encontrarnos Ni separarnos Es más Nos vamos a casar Escondidas de tu abuela ¿Casarnos? ¿Te quieres casar conmigo? Eso quiere decir que somos novios Claro que somos novios Desde hoy lo somos Nos vamos a esconder Para que tu papá lo pueda venderte Y nos vamos a mantener escondidos Para que tu abuela, doña Úrsula No vaya a querer separarnos Por ser yo un pedo en su rancho Marcos 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 Te quiero con todas mis fuerzas Nunca había sentido algo así Bueno, esto es el primer beso Y te prometo que no va a ser el último Ahora vámonos a la carne Andoci, ¿sí? Sí ¡Patricia! ¡Virginia! ¿Dónde están Patricia y Virginia? Vengan inmediatamente Quiero hablar con ustedes Abuela 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 Deja de llorar Abuela Sabes que odio a las mujeres lloronas ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando así? Abuela Encontré esa carta de mi hermana Patricia Debe haberla metido por debajo De la puerta de mi cuarto ¿Y qué dice esa dichosa carta? Patricia se escapó esta noche De la hacienda, abuela Dice que iba a ser vendida ¿Vendida? ¿Por qué estás diciendo? ¡Qué absurdo! Marincito sea, Bruno ¿Piensa vender a su propia hija Para cubrir sus deudas de juego? Lo voy a matar, desgraciado Llama al jefe de la policía Que salga con todos sus hombres A buscarlo Yo voy a ir por los campesinos ¡Apuérate! Patricia, Marcos, por favor Necesito parar, no puedo No podemos parar No podemos parar Vamos Mi papá Mi papá, mi papá Mi papá, mi hija Tranquila, tranquila Papá Perdóname, hijo Papá, por favor, me lo hagas Por favor, entiéndeme No tengo otro Está bueno ya De tonterías y lagrimitas Vamos, agárrenla Nadie va a tocar a la Patricia ¡Nadie! Muy machito, ¿no? O te quitas O te quitas ¡Primero muerto! ¡No! 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 ¡No, abuela! ¡No es cierto Agárrenlo Me voy a matar a este desgraciado ¡Esto es injusto! ¡Er quería secuestrarnos! ¡Vamos! ¡Vamos! Abuela, abuela, abuela ¡Se lo suplige! ¡Levántate! ¡Levántate, Patricia! ¡Ayúdenme le dispararon A la barca! ¡Cállate! ¿Qué estoy diciendo? ¡Se lo llevó al río! ¡No lo vamos a encontrar nunca! ¡Está muerto, entiendo! ¡No! ¡No! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Un momento! ¡Ya voy! ¡Híjole! ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¿Cuál es la prisa? A ver, presa, yo te ayudo. ¡Hombre! ¿Qué desparadita? ¿Cómo te tardas en abrir? Lo que pasa es que ando hasta allá adentro. Además, Ramona dijo que no va a venir hoy, ¿eh? Y doña Úrsula la necesitaba. ¿Ya está levantada la doña? Desde las seis y media de la mañana. Ya está en su despacho haciendo cuentas. ¿Qué si le pide al ocho? ¿Qué si le pide al veinte? ¿Qué el veinte no le presta porque no la conoce? Total, todo el día van a hacer cuentas. Voy a servirle su desayuno volando. Oye, 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 oye. ¿Qué hora qué? ¿Y tu hija? ¿Rebequita que no va a venir a ayudarte o qué? Sí, sí viene. La dejé vistiéndose. Pero no es obligación que conste, ¿eh? Mi hija Rebeca no va a ser criada de nadie. Y que lo sueñe la generala. Oye, qué genio. Ya cásate, chamarrita. ¡Primo Armando! ¡Primo! ¡Cuánto tiempo! ¡Primo, primo! Oye. ¡Cuánto tiempo! Oye, hace años que no vengo al pueblo. Sí, sí. La tía Lorenza se va a poner feliz al verte. Sí. ¿Sabía que venías? Claro que sí. La llamé para avisarle. Ahorita voy para la casa para darle un abrazo a mi vieja y a mi hermanita. Bueno, por la hora que es, debe estar trabajando en la hacienda La Generala. Ah. Eso sí, primo. No te vayas por el camino del río. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hasta ahora una de las nietas de Doña Úrsula toma su baño en el río. Y no le gusta que la vean. Se llama Patricia. ¿Y qué tal está? La verdad, es la más bella de estas tierras. Uy, uy, uy. Entonces tengo que conocerla. Ten cuidado, primo. No es una mujer normal. Es una fiera. Pues con más razón. Ahora nos vemos, ¿eh? Vale, primo. Qué bueno en casa. Bienvenido, ¿eh? Gracias. En mi corazón hay historias de mi vida Y no pasa ningún día Que no esconda las heridas Poco a poco he intentado olvidarlo He tratado y no he logrado Pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Depravado! Yo no soy ningún depravado Siempre me ha gustado admirar la belleza Tú eres una mujer muy bella Los ojos se hicieron para ver ¡Lárguese! Le prohíbo que esté aquí ¡Uy! ¡Qué fierecita! Resulta que no me puedes prohibir nada El río es libre Pero bueno Te dejo para que sigas disfrutando de tu baño Ah Para que veas que no soy tan antipático Como te debes estar imaginando La próxima vez que te vea Te voy a regalar un bikini Para que no te tengas que bañar sin ropa ¡Estúpido! ¡Lárguese! ¡Lárguese de aquí! En mi corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino En mi corazón hay historias de mi vida Y no pasa... ¿Quién será ese imbécil que me ido bañándome desnuda? Pero me las va a pagar Juro que me las va a pagar Juro que llegaste, Rebeca Bueno, la doña dice que empiezas a limpiar la sala Y después que empiezas a limpiar este... Lo que sea, pero ponte a limpiar ¡Ándale, dale! ¡Órale! Ya, tranquilo, Domingo ¿Qué se viene esa cara de susto, ah? ¿Por qué? Es que no te da vergüenza Toda tenuele miedo a esa vieja amarga Ay, sí Y tú no le tienes miedo, ¿no? Todo mundo le tiene miedo Es más, cuando la general habla Todo mundo tiembla ¡Uy, sí! ¡Qué miedo! ¡Yo, yo, yo! ¡Migna! Está igual de Lorenza que su mamá esta Papi, ¿quién es esa señora tan elegante? María, por favor, en la iglesia no se habla Pero se puede mirar, papi Tú no dejas de mirarla ¿Quién es? No es una señora así como todas las demás Bueno, no es una señora María Es una señorita Ay, tiene mucha clase Es la nieta mayor de la doña Úrsula Campos Miranda La que dio el dinero para hacer la iglesia Sí, hija, hija A la iglesia se viene a rezar Sí, papi Rebeca, pa' ese ruido que me mata ¡Que pares, te digo! ¡Oh, my God! ¿No me oyes? Claro, con ese ruido infernal que me vas a oír ¡Oh, my God! Es verdad, con esto no se escucha nada Marielita ¿Tú desde cuándo fumas? Eh, doña Úrsula te deja fumar ¿Y a mí qué me importa lo que diga ella? Yo a ella no le hago caso Pero es que no sabes fumar Pues claro que no seas tonta No es fácil Apenas estoy aprendiendo a aspirar el humo ¿Y te gusta, Juanita? ¿Te gusta fumar? Claro que no Solamente lo hago para molestar Para demostrarle a mi abuela Que a mí no me puede controlar como a mis hermanas Soy yo la que hace con mi abuela Lo que se me pega la gana Que lo bañen ¿Y qué le den de comer? Ok, sí, patróncita ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Hepática! Por mi hermana es que somos saluda, ¿no? Hola ¡Eh, eh! ¿Y a ti qué te pasa? Te veo así como nerviosa ¿Te pasa algo? ¿A mí? No, ¿qué me iba a pasar? Ah, lo que pasa es que Domingo me acaba de avisar Que la abuela quiere hablar conmigo ¡Ay, tú tan sumisita! Ya vas de volada, ¿no? Yo sé lo que te quiere decir Te va a decir que me quiere mandar a interna a la ciudad Hasta que cumpla la mayoría de edad Pero yo ni loca me dejo internar en un colegio de monjas Mira, Marielita En esta casa se hace exactamente lo que la abuela dice Métete eso en la cabeza Y no intentes rebelarte Mi hermana Patricia no parece una mujer Sino una piedra Desde que le mataron a su único novio Ella vive amargada Te amo Es real, yo lo creo Aunque me irrumpe sin romper el silencio Es real Definitivamente tú eres bien igualado, ¿no? Deja de estarme viendo así Que aquí tú no eres más que un empleado Señora Emperatriz, yo... Silencio Termina tu trabajo Síguele enviando a la piscina Después quiero que vayas a cambiarle el aceite a mi coche ¿Está claro? Y te advierto que voy a tener que hablar con mi esposo Porque últimamente tú no sirves para nada Cuando intenté impedir que se marchara Solo abrió sus brazos, apagó mi sed Lo que tiene de bella lo tiene de orgullosa Por un fantasma de mujer Que atravesó por mi ventana Y se metió justo en mi cama Llegas tarde Sí, un poco tarde, abuela ¿Y ese cabello húmedo? Sufrí un pequeño accidente Me caí de mi caballo el río Tú cayéndote del caballo Ni tú misma te lo crees, mijita Además, tu ropa está seca Ay, bueno, sí, abuela La verdad, a ti no te puedo mentir Hice una tontería Corrí tanto a caballo que me sofoqué Y me metí a bañar al río Pues eso no está bien Tanto calor tenías Si querías bañarte Aquí hay una piscinota bien grande Sí, ya sé que no está bien Fue una tentación muy fuerte Tú sabes lo solitario que es aquello Me bajé del caballo y, bueno ¿Te das cuenta Que alguien pudo haberte visto? Una Campos Miranda Bañándose en el río Ahí como una campesina cualquiera Espero que no se te haya ocurrido Hacerlo desnuda No, claro que no Además, me aseguré De que no hubiera nadie por ahí Abuela, te prometo Que no lo vuelvo a hacer Tú eres mi preferida, Patricia Eres igual a mí Y tienes que representarme siempre Tu hermana Virginia es Una santurrona Pero tú Sí serás la cabeza de esta casa Cuando yo falte Tú serás mi heredera Y vas a manejar esta hacienda Con mano de hierro Como la manejo yo Patricia, tú nunca Me vas a defraudar, ¿verdad? Nunca lo haré, abuela Bueno, tampoco es bueno Que se te pase la mano, ¿eh? A veces eres muy violenta, mija El otro día azotaste un peón con la fusta Y le hiciste una heridota en la espalda Ese peón no estaba cumpliendo con su deber, abuela Lo sorprendí jugando cartas en su lugar de trabajo Por eso lo castigué Siempre te ha gustado mi hermano, David Casi me matas de un ataque al corazón Ay, qué bello Tú también le gustas mucho a mi hermano, David Uy, desde siempre ¿Sabes que viene a pasarse una temporada acá en el rancho? Uy, la pastidiosa de mi abuela Me quiere largar a mí para el internado de monjas Pero esta vez no va a poder, Rebequita Porque me va a tener que llevar, pero muerta Porque ni una grúa me saca de aquí de mi casa Ay, casi que se me olvida ¿Qué? Y tu abuela preguntó por ti Quiere verte Yo sé de lo que me quiere hablar Pero ¿sabes qué, Rebe? Porfa, dile a que me estere Pero sentada Me gusta que seas como eres No como fue tu madre Débil Largándose con el primer malnacido que le dijo Qué bonitos ojos tienes Pero no exageres Nunca hieras el orgullo de un hombre Para mí los hombres no valen nada, abuela El único que era bueno y especial Se murió frente a mis ojos Los demás no valen nada Mucho menos que cualquiera de mis caballos Bueno, ya, cambiemos el tema Jesús el chofer Ya me renunció Que se va a vivir a Los Ángeles Con la esposa y con los hijos Bueno, entonces hay que buscar otro chofer Tal vez Ignacio te pueda recomendar Uno de confianza Tú vas muy seguido a la ciudad Y necesitas que alguien te maneje Pues sí, ya hablé con don Ignacio Pero que no conoce a nadie Y mañana hay que llevarse A Marielita al internado De todas mis nietas Es la que más me saca de quicio Marielita me preocupa mucho Mañana se tiene que ir al colegio ¿Pero quién nos va a llevar a la ciudad Si no tenemos chofer? Yo las puedo llevar Yo manejo perfectamente bien Sí, ya sé que manejas perfectamente bien Pero yo quiero un chofer para mañana Necesitamos encontrar uno hoy No sabía ni qué hacer Pero ya sabes cómo son esas cosas Rebequita No estoy para tus... Ay, qué bien Ay, mi vida Ay, mi vieja ¿Cómo te fue? Cuánto tiempo Ay, mi vida Qué bueno que llegaste, mi amor Ay, qué cariño ¿Cómo te fue de viaje? Ay, pues bien ¿Pesado? ¿Ven descansadito? No, no, no Pero contento de verte Yo también, mi vida Mi vida Marielita Marielita, por favor No, no No, Virginia No vengas tú también a tratarme de convencer Ni me voy a la ciudad Ni me dejo internar en un colegio de monjas Marielita, si no le haces caso a la abuela Va a ser mucho peor Te lo pido, por favor, comprendo Lo único que comprendo Es que la abuela nos trata como si fuéramos sus prisioneras Y no, no aguanto más Marielita Ay, perdón, señorita Virginia No sabe que usted estaba acá No, no importa, Rebeca Dile a mi hermana lo que hayas venido a decirle, por favor Mariela Acaba de llegar mi hermano al mando de la ciudad Para que lo conozcas Pues entonces no El viaje no estuvo tan mal Señorita Mariela Pues no puede ser Qué barbaridad Aunque usted no se acuerda ¿Usted me conoció cuando tendría, qué sé yo, este tamañito? Pues no, no Te recuerdo Pero estás guapísimo Parece así como un galán de cine, ¿verdad? Señorita Marielita Ustedes esposas Pero si es verdad Está requete guapo ¿Mi abuela ya te vio? Pues no Llegué al pueblo hace apenas un par de horas Y cuando entré al rancho a la generala Entré directamente a la cocina Para darle un abrazo a mi vieja Que tanto extrañé Nosotros también te extrañamos mucho, mi amor Tu hermana, tu primo y yo Mira, vamos Que quiero que mi abuela te vea Porque pues vamos a ver si se anima Y te casé con mi hermana Virginia Que se está quedando solterona No vieron pasar por aquí Al demonio de Tasmaní Pues Marielita está negada A ir al internado de las monjas Pues sí Pero ella se tiene que someter a mi voluntad ¿Por las buenas o por las malas? ¡Abuela! ¡Viva! ¡Mira, me asustaste! ¿Qué manera de entrar es esa? ¿Y este hombre quién es? Disculpe usted, doña Úrsula Soy Armando Marcano El hijo de Lorenza ¿Qué te parece, Patricia? No es Armando el hombre más guapo del mundo ¿No serías capaz de enamorarte de él? Sígueme contando, Puchi ¿Qué es lo que te dijo la dueña de la hacienda La Generala? Nada, nada importante Que necesita un chofer nuevo Porque el que tenía le renunció Permiso, don Ignacio Pasa, Diego Señora, ya le cambié el aceite de su coche Espero que lo hayas hecho bien, Diego Aunque lo dudo porque eres bastante inútil Ay, ¿qué cosas le dices al pobre Diego? Ay, solo le digo la verdad, amor Retírate Permiso Pasa, Diego ¡Puchi! ¿Sabes que ya me hace falta renovar mi guardarropa? Me encantaría que me mandaras dos semanas a París A comprarme las últimas colecciones Lo que mi princesita quiera es una orden para mí Te vas a ir a París en las próximas semanas Te lo prometo Te adoro por ser tan bueno y complaciente conmigo Sí, abuela Él es Armando, el hijo de Lorenza Pero mira lo que guapo está Cualquier mujer se puede enamor de él Incluso la amargada de mi hermana Patricia ¡Qué dejes de decir estupideces! Doña Úrsula ¿Cómo está? Perdón esta forma de entrar Pero su nieta Marielita me arrastró así de repente Sí, sí Marielita es como es Hace años que no venías al pueblo Pues sí Me fui a trabajar a la ciudad y nunca regresé Mamá y mi hermana me visitaban las navidades Y hoy finalmente regresé Y bueno Me atreví a venir aquí a su hacienda Para darle la sorpresa a mi madre y a Rebequita Pero están viendo Armando es un galanazo de lujo Podría ser el marido perfecto O para la solterona de Virginia O para ti Patricia Te dije Que no dijeras estupideces Y tú eres una amargada Marielita Llévalo a la cocina Para que salude a su hermana y a su mamá Con permiso Doña Úrsula Un placer saludarla Un gusto haberla visto señorita Mejor nos vamos Armando Porque mi abuela y mi hermana Me quieren matar con sus ojos Vamos mejor ¡Suscríbete al canal! Es tan guapo Tan hombre Tan joven Es real Yo lo sé Aunque le basta con solo mirarme Entiendo cosas raras Se besó por mi ventana Y se metió justo en mi cama Pintiendo quererme Te lo cuero estoy pensando Aunque Ignacio sea un viejo Con él lo tengo todo Ignacio ha puesto el mundo a mis pies No puedo cambiar mis lujos Mis joyas Mi ropa de marca Por un empleadito muerto de hambre Además Ignacio me dijo la noche de bodas Que si yo era capaz de traicionarlo Él me mataría Vieja Oye hijo Me tienes con tanto pendiente ¿Te regañó Doña Úrsula Por las impertinencias De la niña Marielita? Tanto como regañarme No Pero a la vieja Y a la nieta La tal Patricia Le salían dardos Por los ojos Oye vieja No me gustaría enterarme Que te tratan mal En esta casa Mejor deja este trabajo No hijo Conmigo no son malas No te digo Que Doña Úrsula Y su nieta Patricia No son un poco orgullosos Pero Virginia la mayor Es diferente Mariolita ya a veces Es un gran encanto Y David va a llegar De la capital A pasarse aquí unos días Ay es noble y amable No te preocupes En esta casa Nadie me trata mal Menos mal Te lo juro ¿Quieres agüitar? Sí claro Bueno A ver te cuento Vine a pasar unos días Porque pues perdí El trabajo que tenía Me pagaban muy bien Pero bueno Por el momento estoy Desempleado Así que podría pasar Un par de semanas Aquí con ustedes ¿Qué te parece? Algo bueno traía A ver cuéntame El pueblo sigue igual Ay tu hermana Marielita Es mi dolor de cabeza Ya no la soporto Qué modales Cada día está peor Más rebelde Más cerca Más grosera Ay A todo el mundo Le habla de tú Patricia No sabe diferenciar Las clases sociales Pues peor lo hizo él El hijo de Lorenza Me cayó como una patada Es soberbio Grosero Creyéndose de verdad Un galán Siendo lo que es Un simple empleadito Muerto de hambre Sabrá Dios Cómo se ganó la vida Oye A lo mejor Ese tipo Armando Ha llegado En buen momento Necesitamos un chofer Que nos lleve A la ciudad A dejar a Marielita Al internado Mira Yo pienso que él Puede ser Nuestro nuevo chofer Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Hola Rebeca Qué bellas están las rosas ¿Verdad? ¿Y hoy es día de fiesta O por qué las estamos recogiendo? Pues hay sorpresas Señorita Virginia Primera que su hermano David Llega Llega al rancho A pasarse una temporada ¿Y las flores son para él? Bueno Para él claro Pero también porque Mi hermano Armando Llegó a su momento Como usted ya sabe Y estoy muy contenta Me acuerdo de tu hermano Como no me voy a acordar Es una lástima Que Marielita Tenga que irse al internado Ahora que regresa a David ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si me llevan a la fuerza Me escapo o me mato Permiso Eso Me mato Porque yo no voy a resistir Que me lleven interna A un colegio de monjas No va a pasar nada Por favor Marielita ¿Qué te pasa? Ve a hacer tu maleta Virginia Por fin llegaste de la iglesia Ve a ayudarla Hazla comprender Que en esta casa Se hace lo que yo ordeno La abuela no puede enterarse Que el hijo de la sirviente El tal Armando Me vio desnuda en el río Ay, ojalá ese patán No abra la boca ¿Bueno? Hola, amiga Soy Emperatriz Hola, Emperatriz Qué bueno que me llamas Tú eres la única amiga Que tengo Y me urge contarte Lo que me pasó Con un hombre ¿Con un hombre? Ay, yo también Tengo tantas cosas Que contarte, Patricia Amiga, es que no soy feliz Cada día soporto Más o menos a Ignacio Te juro que nuestra diferencia De edad ya comienza A volverme loca Patricia, yo quisiera dejarlo Pero yo no quiero perder Todos estos lujos Que él me ofrece Además Yo sé que Ignacio Sería capaz de Capaz de matarme Bueno Estas cosas No podemos hablarlas Por teléfono, Emperatriz ¿Por qué mejor No nos tomamos Un café juntas Y nos contamos todo? Yo te llamo Para ponernos de acuerdo ¿Sí? Adiós Vamos, Virginia Llévate a la niña A su cuarto Y que haga la maleta Mañana mismo Te vas al internado De monjas Sí, abuela Vamos, Marieleta Hermana Ya son muchos años En ese colegio Tengo 17 años Y cada día Se me hace peor Yo no tengo sangre Para estar encerrada Compréndeme, por favor Basta, Marielita Mucha paciencia He tenido para olvidarme De tus caprichos Y de tus estupideces Ni uno más Váyanse a su cuarto Y ya hagan la maleta No No voy a hacer Tu voluntad, abuela No Te estoy diciendo Que te vayas a tu cuarto A hacer tu equipaje Y entre más protestes Va a ser peor Porque vas a estar En ese internado No nomás un año Sino el que sigue Y el que sigue Y el que sigue Hasta que aprendas A respetar A dominar tu rebeldía Y que seas como tus hermanas Dócil Y obediente Permiso, don Ignacio Me dijo la señora de servicio Que quería verme Sí Diego, mi esposa emperatriz Quiere ir por dos semanas A París A renovar su guardarropa Yo por asuntos de trabajo En el banco No puedo ir a acompañarla Tú vas a viajar con ella Está bien Como usted ordene Evitando dar el corazón Y escapando con la luz De la mañana Hijo, voy a ver si las gallinas Pusieron huevitos frescos Para prepararte un guiso De rechupete Eso Tan consentidora Como siempre, ¿no? ¡Ey, usted! A su orden, majestad ¡Es usted un imbécil! ¡¿De qué se ríe?! ¡Me estoy preguntando ¡Que de qué se ríe! Diego, el piloto ya está listo Escúchame bien Vas a ir en mi avioneta privada Hasta Bahamas con mi esposa Allí se van a reunir Con mi hermana y su esposa Y juntos van a partir Hacia París Ya sabes cómo son las mujeres Son adictas a la moda Emperatriz quiere comprarse Las últimas creaciones Vas a cuidarla en París Como lo has hecho Las últimas veces Cuando yo no he podido Viajar con ella ¿Entendido? Está viendo, Ignacio ¿Cómo usted lo ordena? Tú sabes perfectamente Que soy un prestigioso banquero Y temo por la seguridad De mi esposa Me aterra la idea De que me la vayan a secuestrar Por eso siempre insisto Que Emperatriz vaya contigo A todas partes ¿Hablabas de mí, mi amor? Sí, amorcito Le ordenaba a Diego Viajar a París contigo Para cuidarte Ay, no, Puchi No Yo preferiría ir sola Es que ese hombre No sirve más que para estorbar Virginia Llévatela Tu sangre La domino yo Déjalo de mi cuenta Vamos, Marielita Vamos Hablemos en tu cuarto Nada de cuchicheos Secretos Eres muy blanda, Virginia Tienes que tener mano dura Esto es tanta iglesia Tanto rezo Tanta biblia ¡Basta! ¡Báñase! No hay nada que hacer, Marielita Lo siento No hay nada que hacer No No Buenas tardes, padre ¿Cómo está? Buenas tardes Es usted el profesor Ricardo Y su hija se llama María, ¿verdad? Sí, padre María Rey Molina Para servirle a Dios y a usted Muy bien, María Muy bien Eres lista Segúmelo Y saltarina como una moneda ¿Como una qué? Yo soy una persona, padre No una moneda Padre, lo que pasa es que mi hija es muy tremenda Pero eso sí, es buena e inteligente Por cierto, profesor Ricardo Me alegra mucho observar Que desde que regresó al pueblo Siempre viene a misa Y pocos lo hacen Y hombres menos Aquí se cree que Se es menos hombre por venir a misa Puchisga, yo no quiero viajar con el empleadito En serio Prefiero ir solo con tu hermano y con su esposa Diego no me sirve para nada La última vez que estuvimos en Madrid Perdió una de las bolsas Allí estaba un vecino bellísimo No seas caprichosa, mujer No seas caprichosa Acuérdate que por seguridad siempre me gusta Que viajes acompañada por Diego Él sabrá defenderte de cualquier peligro en mi ausencia Ay, si ni siquiera guardaespaldas es Basta, emperatriz, basta Ni una palabra más Viajarás en compañía de Diego hasta Bahamas Para reunirte con mi hermano y su esposa Y luego los cuatro irán hacia París Sabes que no tolero que contradigan mis órdenes ¿Entendido? Está bien Está bien Mire, padre Si no hubiese sido por la fe La vida me hubiese vencido Lo sé, profesor Ricardo Lo sé No sé, tengo la impresión de que en mi regreso Este pueblo no ha sido muy bien acogido Por ciertas personas El caso es que no he logrado más de dos alumnos Son buenos, pero no es suficiente el pago No pagan bien Yo quisiera pedirle que me ayudara a desenvolverme Después del fracaso que me hizo regresar al pueblo De donde me fui con tantas ilusiones hace unos años Le ordeno que se deje de reír como un idiota Además, no entiendo el motivo de su risa Ay, bueno, seamos sinceros Me tenía bien merecida esa cachetada La vi desnuda en el río Y era lógico que se las jodrara No, vuelva a repetir que me vio desnuda Hermano Eh, dice la señora Úrsula que quiere hablar contigo Ay, Domingo, ¿tiene que ser ahora mismo? Sí, claro que ahora mismo Porque mi abuela no deja las cosas para luego Pero si usted y yo estábamos platicando de lo más bien Le exijo que me trate con el debido respeto No se tome la libertad de ponerse a mi nivel Yo soy una de las dueñas de esta casa No el hijo de una sirvienta Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Oh, 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 oh Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda Para ti Para ti Y yo siempre seré toda Y yo siempre seré toda